Bueno, en este curso he aprendido varias técnicas que pienso utilizar en un futuro a través de que en un futuro yo me veo como un futuro gerente en donde tengo que liderar y explicarle a mi grupo o a mi equipo de trabajo cómo se va a trabajar y cuáles son los objetivos a seguir entonces gracias a lo que nos ha enseñado Mike tendré una mejor comunicación hacia ellos y de esa forma darle mayor seguridad en lo que estamos buscando Bueno, de verdad que este curso de oratoria moderna me ha permitido desenvolverme y hablar ante un público de transmitir información, poder mirarlos a los ojos, poder levantarme, poder expresar mis ideas y que ellos también me entiendan yo espero que con todos estos conocimientos adquiridos aquí pueda crecer profesionalmente sin tener ningún tipo de problema, conocer a la gente y principalmente poder transmitir mis conocimientos esa es una de mis expectativas aquí Soy odontóloga especialista en endodoncia y este curso ha sido una de las mejores elecciones que he hecho realmente me parece que es un complemento ideal para cualquier profesional nos ayuda a fluir en la comunicación, en las relaciones interpersonales y para lograr llevar la información como profesionales directamente a la población poder transmitir de forma adecuada, eficaz y precisa toda la información que necesitamos cada una de las herramientas que adquirí en el curso de Chela Mare Comunicación Creativa sin duda alguna me van a permitir triunfar en mi vida profesional porque a mí me gusta hablar en público, lo disfruto sin embargo no contaba con aquellas técnicas que me permitían hacer mi performance de una manera impecable y de este modo sin duda alguna lo voy a demostrar en mi vida profesional y en mi vida personal al momento de comunicarme con otra persona y hacer que el mensaje sea recibido eficazmente